¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Amigos, ¿cómo están? Este, el día de hoy, como lo están viendo, casi nunca hay carros, ¿eh? Aquí por esta zona, pero ¿por qué hay carros? Bueno, aquí el municipio de Tecomán, vamos a pasar por aquí a ver qué, a ver qué pasa. Vean nada más, trajeron carros de lujo, carros exóticos, carros tuneados, bueno, de todo un poco, motos tuneadas, de todo. Carros antiguos, vean nada más qué bonito, qué hermoso. Mira este GT, chuladas. Mira el camaro, ¿qué? Fíjate que muchos no son carros de lujo, pero son carros bonitos, pues. Mira, vean este. Chulada, ¿eh? ¿Cómo andas? ¿You happy? Oye, se está padre, ¿eh? Y es Nissan, ¿eh? Esta es una expo. Esta es una expo donde vas a encontrar carros de todo tipo. Mira, ahí le están poniendo nitro. Están poniendo nitro pa' que, pa' que arremangue. Ahí van a jugar carreras de... De carritos esos del Soriana. Fíjate, está bien padre. Es como el que estaba llano. Es un GT 5.0. ¿Este qué es? Un camaro. ¿Sí, no? Ah, sí, es de la Dodge. Ah, sí, este es el volante, ¿eh? Vamos a grabar ahorita allá pa' dentro, en la Plaza de la Meda. Ahí están los demás parqueados. Para ir viendo los carros, ¿no? Fíjate. Los diferentes modelos de carros. Otra igualita, nomás en rojo. A ver, ahora, así. ¿Cuál es más mejor? O sea, ¿cuál te gusta más? ¿Cuál es más bonita? ¿A mí? Sí, sí, sí. Ponle, pero no sé, como que me llama muy mal la atención. Esa es negra. Digo. Pero sí, resulta más, pues, se ve también llamativa, pues. Uno de la Ford. Ahí está otro Ford. Fíjate, este carrito. Fíjate, este carrito. De esos ya casi no hay, son muy poquitos. Ah, pero este es de aquí, este Coman. Yo lo he visto ese carrito. No me acuerdo dónde, pero lo he visto varias veces. Fíjate, la camioneta esta. El chiste es caer gordo. De la Chevrolet. Ah, esas camionetas son de las que le digo que son de las antiguas. Un chulada, ¿eh? El camaro este. De la Chevrolet, ¿cómo crees? Un 55. Mira. Por un lado. Mira. Esta es una Ford Lighting. Ah, esas, miras como jalan bonito. Esto la he visto en videos. Las aceleras y hasta se levantan y todo eso, ¿eh? De la potencia que traen, pues. Y luego la traen acá. Pajita, chaparrita. Mira. ¿Cómo crees estas? Para andar de viaje, ¿cómo crees? Bien, a gustos, ¿eh? Es con Harley. Ah, era. Aquella sí es una Harley. 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 Ah, chulada. No ocupamos a ver, ¿eh? Pero sí han de ser un de alto cilindraje. No, pues tú crees que no. No, ¿tú crees? Esas tienen placas de Jalisco. Esas son de Tecomán. Bueno, placas del Estado de Colima. Las dos, estas dos se dan también. Chulada, ¿eh? ¿Cómo crees? Vamos a ir allá de aquel lado a ver qué pasa. Todo esto también fue hecho por, este, la plaza, la mera comercial. Así que los invitamos a visitar la plaza aquí en Tecomán. Tiene poco que se inauguró. Y también yo pienso que por eso hacen estos eventos, ¿no? Para que las visiten. Vamos acá, sí. Vamos. Vamos acá. Sí. Vámonos. 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 pero esa si esta bien tuneada porque vean que muchos ya se estan yendo mira una ducati llena un gacho 1800 y 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 ¿Cómo crees que debe sonar ese bocho? Parece que trae trompeta, ¿verdad? ¿Cuando acelera? Es el tirondi La combi ahí, tiene casa adentro Fíjate, otra Chevrolet, allá están los Rubicones Son los que usan para las dunas y todo eso, chula de carros Fíjate, ahí está otro Silverado, de las viejas Muy bonitos, muy bonitos carros, fíjense que todo esto que hacen La verdad me gusta mucho porque si ustedes ven Estás viendo niños, hasta gente grande Yo siento que si estuviera aquí mi abuelito estuviera hasta viendo los carros, el motor O uno que otro tío que también conozco que le gusta pues de motores, carros Entonces todo esto es para convivir en familia y todo ese show Entonces está muy bonito todo Vamos a grabar acá los Rubicones Dejen su like, suscríbanse, compartan este video Todo esto es aquí mismo en Tecomán, Colima En la Plaza Alameda Comercial Es el segundo Tecocar que hacen aquí en Tecomán Una Cherokee de Rubicón ¿Ya viste que ya la bajaron? ¿Esta es una Ford, no? ¿Qué es? ¿Raptor o qué es? No Pareciera, ¿no? Un Jeep ¿Cómo crees? No, no, bien Oye, ¿se trae trompeta o qué trae? Trae bocina Mira la Red Bull, famosísima Aquí en Tecomán, eh Ahí está uno de la Toyota, ¿no? ¿O de qué es? Sí, se me hace que es de la Toyota, eh ¿Cómo crees? Oye, este sí se ha pasado con el escape, ¿verdad? Con el Ride, ¿verdad? Tiene una Kawasaki 300 Mira, ¿cómo ves esta? Bien, padre Esa sí está buena para que veas Aquí puros Mustang Puros Mustang Oye, este está bien bonito, ¿eh? Muy bonito Esta es una RS como la mía, ¿eh? Una Mercedes Con un Supra Supra Mira, ¿qué le dije? Mira, ¿qué le dije, pese? ¡Eso! Por poquito y lo alcanzaba, ¿eh? Sí, pero... Ah, la Lobo, poca Por mucho se lo llevó ¡Suscríbete! ¿Iguales o qué? Mira, se le quemó el carro. 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 Y pues nos vemos en un nuevo video. ¿Dónde más? Aquí, con el Cito Hernández. ¡Vámonos!